Me llamo Camila y tengo nueve años. Lo que más me gusta de nuestro país son los paisajes, la vegetación y todos los restos históricos que quedaron de nuestros antepasados. Conocí la fortaleza de Sondor que está en Apurima. A mí me gustó mucho porque había muchas montañas, podías caminar y sentías mucha libertad. Me gustaría conocer Machu Picchu porque me parece un lugar muy bonito y uno de los lugares más bonitos de nuestro Perú. Los peruamos somos felices porque vivimos en armonía, tenemos comidas muy ricas, paisajes muy bonitos y lugares en donde podemos viajar y pasar en familia. Si viene alguien que no conoce el Perú le diría que probé el ceviche, que viaje, etc. ¡Gracias!